¡Verdad! 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 ¡Verdad con el papel! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡A la cabana también! ¡Verdad! ¡Verdad! Padesco un gobierno loco que a su pueblo lo asesina que a su pueblo lo asesina Padesco un gobierno loco cerca que a su pueblo lo asesina Secuestra a los estudiantes, desaparece activistas Padesco un gobierno loco, que a su pueblo lo asesina Que a su pueblo lo asesina, desaparece activistas Paso y nos ponen, cogolla de lima y rama de laurel Como quieres madre, como quieres madre que no quiera arder Si cambia todo, si encima de todo siguen amenazas No hay para comer, no hay para comer Y encima me notan y un perro nos ladra Y un perro nos ladra, yo ya me cansé O mi loco busca, o mi loco los busca Y te deja hacer que le juro un punto Que le ayude el punto, si te denorega que si los quemaron Que si los quemaron en aquel hoyito de las osamentas Que las osamentas no más hay polvito Padesco un gobierno loco, que a su pueblo lo asesina Paso y ponen el ejemplo Padres de los normalistas Padres de los normalistas Paso y ponen el ejemplo Marchan por su muerte Pues si saben de justicia Pues si saben de justicia Pues se ponen el ejemplo Como maten el ejemplo Madres de los normalistas Ahora es que un gobierno loco Que mata a los normalistas Gracias Compañeros